En el mundo de los pre-entrenos hay pocos pre-entrenos que yo recomendaría al 100% para todos los usuarios. El día de hoy te voy a hablar de uno que yo recomendaría si tú estás buscando un pre-entreno que valga totalmente la pena. Te estoy hablando del Venom de Dragon Pharma, un pre-entreno muy bien diseñado que siento yo que vale muchísimo la pena por muchísimos puntos. Si quieres saber un poco más de este pre-entreno, si funciona, cómo me ha ido probándolo, de qué está hecho tu fórmula, quédate a ver el video que está lleno de toda muy buena información respecto a este pre-entreno. Desde la presentación es un 10 de 10. Viene muy bonita presentación. La botella es negra con una capacidad de 300 gramos o 300 hervidas, 300 scoops. Su etiqueta es negro con roja y tiene un diseño agresivo para que dé esa idea de ser un veneno. Tiene su logotipo de Dragon Pharma y de hecho hay una versión mexicana que tiene pues la bandera de México. Su tapa negra de rosca con un cierre hermético para evitar que se esté cayendo en la mochila del gimnasio. Y lo que está padre de él es que tiene un scoop muy característico del cual ahorita te voy a hablar. Hablando de eso, de los sabores. El Venom normal de Dragon Pharma tiene tres sabores principales. Green Apple, Strawberry Kiwi y Mango Passion Fruit. Aunque la versión de México tenía sabores asociados a la cultura mexicana que es otra cosa aparte. Pero esos son los tres principales que son muy buenos y se quedan con este fin de que sepan bien para que no sufras durante tomarlo. Para que no te vayas a tomarlo en dry scoop. Para que lo disfrutes bien y los sabores de inicio a fin. Pero ahora vámonos a lo que nos importa en un pre-entreno. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué sustancias son las que me van a ayudar a tener un mejor entrenamiento con más fuerza? ¿Cuáles son las características que tiene este pre-entreno y por qué digo yo que es tan bueno? Tiene de beta-alanina 2000 miligramos. Que ya saben que la beta-alanina ayuda a tener una mejor capacidad, mejor resistencia. Aumentar tu umbral del dolor para sacar más repeticiones. Si te gusta hacer drop sets, super sets. De citrato de citroirina tiene 1500 miligramos. Que eso ayuda a la mejora de la circulación sanguínea y transporte de oxígeno. O sea, te da un mejor pump. De taurina trae un gramo. Que pues ya saben que es un estimulante del sistema nervioso central. Al igual de la cafeína de anidra. Que trae 200 miligramos. Que siento yo que es una cantidad exacta para no estar todo ansioso, tener palpitación, el nerviosismo. Pero si tener ese enfoque y energía que necesitas para un entrenamiento. De él de tirosina trae medio gramo. Y de arginina trae también medio gramo. Esta nos va a ayudar a la circulación sanguínea. O sea, también vas a tener un buen bombeo gracias a la arginina. Tiene extracto de reis de ashwagandha. Todos aman la ashwagandha. Para estar más relajado. Recordemos que este es un adaptógeno para no tener tan elevado el cortisol. Y también incluye vitaminas B6, B9, B12. Pues que eso puede ser aporte para convertir nutrientes en energía. Es muy buena combinación de sustancias la que trae este pre-entreno dentro de su contenido. En general, siento yo que el Venom tiene una buena combinación tanto de estimulantes como de vasodilatadores. Y este toque de ashwagandha, siento que a esos Jim Rats que les encanta estar tranquilos para no tener el cortisol elevado. Es un toque, esa cereza del pastel. En mi experiencia personal, cuando yo consumí este pre-entreno, siento yo que algo que me gustó mucho de él es el punto que te decía de la tapa, del scoop. Tiene un scoop doble. Un scoop de 14 gramos y un scoop de 30 gramos. ¿Esto con qué fin? Para que si algún día te pones loco y quieres meterle más estimulante, quieres meterle más duro a tu entrenamiento, puedes tomar la tapa grande. Pero si tú quieres ahorrar este pre-entreno, que te dure lo suficiente, no volverte tolerante y que valga la pena esa inversión, puedes tomarte el de 14 gramos, que es la dosis estándar. Y es buenísima esa opción. Siento yo que este scoop doble es un plus también este pre-entreno. Vas a tener mejor en la resistencia, mejor en el enfoque. Siento yo que con este pre-entreno me sentía más concentrado. Estaba en la serie. No tenía otras cosas en la cabeza. Para mí, mi mundo se había ido. Solo estaba yo y el gimnasio. Esa era otra cosa que me gustaba bastante de consumir este pre-entreno. Me daba la energía que necesitaba. Si entrenaba en la tarde o en la noche después de tener un día cansado, era la energía suficiente y exacta para no tener un insomnio. Y aparte tenía una mejor en la resistencia. Podía levantar una buena cantidad de peso sin cansarme tan rápido a comparación de que si compraran otros pre-entrenos, quienes no traen la suficiente cantidad de estimulantes o luego traen en exceso y ni siquiera disfrutan el entrenamiento. Es un pre-entreno muy bien diseñado y por eso es tan famoso. Pero ojo, hay que recordar, los pre-entrenos tienen buena cantidad de estimulantes. Así que por eso me gusta tanto que tenga esa doble etapa. O sea, ya se sabe que lo máximo que puedes tomar son dos scoops. Ya que hay gente que se altera y le pone 3, 4, lo combina con Monster y eso es peligroso. Puedes terminar en el hospital. Evita el exceso. Por eso te prenderán un tan bueno. Puedes tomarte una tapa, que es lo estándar, o dos tapas, que es lo más fuerte, sin llegar a un punto muy extremo. En conclusión, podemos decir que el Venom de Dragon Pharma es un muy buen pre-entreno, un 10 de 10 cerrado. Tiene una fórmula muy muy buena, o sea, está muy repartida, muy bien balanceada y muy bien pensada. Para esas personas que quieren disfrutar su entrenamiento, disfrutar del pre-entreno y que valga la pena su inversión. Aparte, no es un pre-entreno que te va a poner mal, no es un pre-entreno que tiene efectos secundarios. Si no excedes la dosis, tan feos donde sientes palpitaciones, ansiedad, vómitos, que no pasas bien con ese pre-entreno. Es un pre-entreno que sí vale la pena. Tiene un scoop en el cual puedes decidir si tomar uno o dos. Es una excelente idea. Y aparte, tiene un buen precio. Por 30 servicios, 500 pesos. Es una excelente inversión que va a valer la pena. No está tan caro, tiene una buena cantidad de servicios. Si no te tomas la doble toma o la toma grandota mucho tiempo, pues te va a durar el fantástico de pre-entreno y va a ser una buena inversión. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amigos. Y aquí abajo, coméntame, ¿ya lo probaste? ¿Te gustaría probarlo? ¿Qué opinas al respecto de los pre-entrenos? Por favor, suscríbete, es gratis. Te va a gustar todo el contenido que tenemos. Y de paso, te invito a que pases por nuestras diferentes redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram. En las cuales podrás encontrar contenido al respecto de fitness, memes, información, noticias. Aparte, puedes darte una vuelta por nuestra tienda donde tenemos el Venom de Dragon Pharma. Y otros pre-entrenos muy buenos, más intensos, menos intensos, con diferentes enfoques. Y recordarte que en nuestras redes sociales puedes promocionar tu página, tu negocio, tu entrenamiento. Para que llegues a más personas y así podamos apoyarnos entre nosotros. Sigue entrenando y ponte fuerte.